El informe de la cuenta pública del 2011 de Michoacán no ha concluido, por lo que está inconclusa, afirmó Alfonso Martínez, coordinador parlamentario del PAN, quien agregó que para su fracción no existe el borrón y cuenta nueva. El proceso del informe de la auditoría del 2011 no ha concluido, eso quiero dejarlo con mucha claridad. Para nosotros, al menos los diputados de Acción Nacional, no existe el borrón y cuenta nueva. Dijo que no se trata de buscar culpables, sino de dejar en claro a los michoacanos el destino de los recursos públicos. Los michoacanos están exigiendo cuentas y claridad, y conste que no se está diciendo señalando culpables, es decir, nosotros queremos que se aclare, ellos también deberían de estar a favor de que se aclare. Agregó que es la cuenta pública 2011, es la primera en el Estado que no se acepta. Es la primera vez en la historia que se rechaza una cuenta pública y estamos viendo cuáles son los caminos jurídicos para que las cosas se aclaren. Reiteró que más allá de posicionamientos políticos, es urgente la transparencia de lo que gastó en ese periodo. En qué se gastaron los recursos que vinieron de la federación y fueron utilizados en otra cosa, que hasta este momento funcionarios mismos de la Secretaría de Finanzas no han sabido en qué, en qué se gastó ese dinero. Queremos que le digan a los ciudadanos de Michoacán, los funcionarios actuales o de la anterior administración, qué procede con esos más de 20 millones de pesos que se tuvo que pagar del erario público en los cheques devueltos. ¿Acaso no hay una responsabilidad por ello? Queremos que se le diga a los michoacanos en qué se gastaron los recursos que no fueron utilizados para los medicamentos del Seguro Popular. Alfonso Martínez mencionó que el Poder Legislativo seguirá trabajando en la aclaración del destino del recurso público concerniente al 2011. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.